Vamos a caminar un poco, pero antes un poema de Alfonsina Storni, que se llama Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar. Con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar, con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver como se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver como las aves rapaces se comen, los peces pequeños y no suspirar. Pensar que pudiera a las frágiles barcas hundirse en las aguas y no despertar. Ver que se adelanta la garganta libre, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido, perene del mar. Alfonsina Storni que caminó hacia el mar. Su última caminata fue hacia el mar. Maravillosa mujer, maravilloso poema.